¿Cuánto duran las cazas tras la nueva actualización? Pues esa es la pregunta a la que vamos a responder hoy. ¡Hola, qué nombre! ¡No cago en la madre que te hizo! ¡Hola! A ver si viene... Vale, ahí le tenemos. Y ojo, con la sorpresa, en el nivel pesadilla... Si te suscribes, sería la leche. ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Berybent y estamos aquí de nuevo en Phasmophobia. Y hoy tengo una pregunta que haceros. ¿Cuánto duran las cazas tras la nueva actualización? Menos. Pero menos cuánto. ¿Cuánto es menos? Pues esa es la pregunta a la que vamos a responder hoy. Vamos a meternos en todos los modos de juego. Vamos a provocar cazas y vamos a contar a ver cuánto tiempo duran. Para que nos permita llevar un control en nuestras partidas de cuánto tiempo falta para que finalice cada una de las cazas. Para ello me voy a meter en la Tanglewood, en la casa de los tutoriales, y voy a hacer todas las rondas en la misma casa. Vamos a entrar primero en nivel principiante. Bueno, vamos para adentro. A ver cómo se nos da. Danos una señal. Vale. Parece que está por aquí. Nos acaba de abrir esa puerta. Bueno, hay que esperar cinco minutos a que pase el periodo de gracia. Lo cual es un poco pesado. El bicho se llama... Elizabeth Wilson. Vale, pues vamos a ver si se... ¡Ostras! ¡Ojo! Elizabeth Wilson. También lo tenemos bien aquí. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué era eso? Eso no era una caja, ¿no? ¿Qué ha sido esto? No sé qué ha sido muy bien. Creo que ha sido lo que se ha manifestado, ¿verdad? Me ha pegado un susto del demonio. Pero por lo demás... Bueno, pues nada. Vamos a esperar. Bueno, mientras dar una vueltita ya estoy aquí. Jugar en el nivel inicial es apasionantísimo, ¿eh? Es una cosa que os recomiendo. Vamos, si queréis morir de aburrimiento... ¡Ojo! ¿Dónde estás? No sé ni dónde está. Vale, nos ataca. Ataca. Mierda, he gastado el incienso pensando que me estaba atacando. Me cago en la leche. Buah, y lo que me faltaba. Y ahora toca la alarma. ¿Vale? No sé dónde está, no la veo. Ahí la tenemos. ¿Vale? Ojo. Vale, ahí lo tenemos. Bueno, pues ya lo veis. La caza en nivel inicial ha durado 20 segundos. Bueno, pues vamos para allá. Vamos a dejar abierto. A ver si me puedo esconder detrás. Nada. Nos lo han llenado de trastos, ¿eh? Este sitio yo creo que ya lo han inhabilitado por sistema, ¿eh? Fijaos. Vale, guay. Tenemos una fotillo. Muy bien. Estupendo. ¿Dónde está el hueso en esta casa? Aquí lo tenemos. Madre mía, pedazo de huesaco. Danos una señal. ¿Cómo se llama? James Jones. Hola, qué nombre. Hombre, me cago en la madre que te hizo. Qué susto me has pegado, nene. Te voy a bajar el volumen. Ojo. Hola. Madre mía, tú eres un gamberraco, tío. La madre que te hizo el sustaco que me has metido. Madre mía. Con lo caras que van las bombillas. ¿Tú te crees que estoy derecho? ¿Era preciso que hicieras eso? Ay, la pelotita. Con lo que a mí me gustan las pelotitas, ¿eh? Ahí va. 41, venga. Que está ya a puntito de caramelo, venga. A ver si me atacas ya. Y por favor, respétame, ¿eh? Respétame y no me mates. Que llevo aquí echada media tarde. Solo me falta que me mates y echar la tarde entera. Danos una señal. Ojo que viene. James Jones, estoy aquí. A ver si viene. Vale, ahí le tenemos. Ojo. Vale, ahí tenemos el tiempo. Corría, ¿eh? El colega corría. La caza en nivel intermedio dura 25 segundos. Bueno, veis que estamos en nivel profesional ahora mismo. Patricia Jackson. Vale, pues vamos para allá. A ver si vemos el hueso por aquí. Ole, ole, la vuelta al cole. Yo también me he asustado. Vaya recibimiento que me has pegado, ¿eh? Madre mía, qué día. Cómo se ha puesto el día. Está la cosa curiosa. La que está cayendo, nene. A ver si tenemos algún armario. Nada. Esto está todo pilladísimo, ¿eh? Bueno, este está libre. Bueno, nuestra teoría es que va a durar la caza 30 segundos. A ver si es verdad. Tenemos para escondernos esto y las taquillas del garaje, creo, ¿no? A ver si es así. No, tampoco. Ojo que viene. Ojo que viene. Vale, se ha acabado la caza. Vamos a comprobar el tiempo. Bueno, pues ya lo habéis visto. 33 segundos. Veis que de intermedio a profesional, ahí hay diferencia, ¿eh? Son 8 segundos de diferencia. Es bastante, ¿eh? Bueno, pues vamos ahora a probar en el modo pesadilla a ver cuánto tiempo dura la caza. Bueno, vamos a ver si encontramos el cuadro de luce. Bueno, parece que le tenemos por aquí. Ojo. Venga, vamos a encender primero la luz y luego ya venimos. Vale, cerrado, bloqueado. Bueno, pues esta estará, me imagino, en torno a 36, 35, por ahí. Vamos a ver. Vamos a ver por aquí dentro qué tenemos. Ojo. Ojo. El armario está completamente lleno. Vale, nos podemos esconder aquí detrás. Otra vez. Vale, ya no nos quedan. Está aquí, ¿eh? Danos una señal. Bueno, vamos a ir para allá. A ver si nos ataca y podemos cronometrar el tiempo. He gastado todas las fotos. No tengo... Madre mía, menudo huésamen. Bueno, como he gastado todas las fotos me lo llevo y algo nos darán. Vale, para escondernos no tenemos absolutamente nada. Habrá que pegarle aquí un par de loops y a ver si nos podemos meter aquí detrás. No se me ocurre otra cosa. Vale, pues yo ya estoy listo, cuando tú quieras, ¿eh? Así te lo digo. Susan Smith, danos una señal. Una pelotita. A mí me gustan las pelotitas, ¿eh? Ahí va. A ver las fotos que tienen por aquí. Ojo. Se está duchando el bicho. Si es que es un bicho aseado. Ahí, ahí. Muy bien. Ay, qué dura es la vida del pro. Susan Smith. Vale, viene. ¿Eso es que viene? No. Venga, Susan. Ánimo, que te estoy esperando. Venga. Que no tengo todo el día. Madre mía. En serio. Estamos locos. Pero, ¿te has visto lo que has hecho, nena? ¿Has roto la bombilla? Madre mía, qué brutica eres, nena. No se te puede dejar sola, ¿eh? Mira, sin paga te has quedado. Mira lo que te digo. Y como no te aparezcas pronto, sin móvil también. Ay, madre mía. ¿Te quieres aparecer ya? Que me aburro. ¡Me aburro! El fantasma sosaco. Me ha tocado. Vale, viene. Mierda, me ha pillado con la luz apagada. ¿Qué hace ahí el oso? ¿Habéis visto el oso ahí? Mira el oso. ¿Qué hace aquí el oso? Ojo que viene. ¿Habéis visto el oso? ¿Qué hace el oso aquí? Se ha teletransportado. Anda, quita en medio que no veo. Se ha teletransportado el oso. Está muy mal, Susan. Bueno, pues después de mirarlo con todo detalle, os puedo confirmar que los tiempos a día de hoy, en la versión 0.4.1.1, son los siguientes. En nivel principiante, 20 segundos. En nivel intermedio, 25 segundos. En nivel profesional, 33 segundos. Y ojo con la sorpresa, en el nivel pesadilla, 33 segundos también. Los tiempos en nivel profesional y pesadilla son los mismos. Bueno, pues espero que esta información os sea de utilidad para usarla en vuestras partidas. Espero que os sirva para poder gestionar mejor la huida, para poder saber cuánto falta para que finalice la caza. Si el vídeo os ha parecido útil, podéis darle like, suscribiros al canal, que siempre ayuda mucho, da mucha motivación, mucha alegría. Y nada, nos vemos pronto en nuestra próxima locura. Hasta pronto. Chao. Madre mía, qué brutica eres, nena. No se te puede dejar sola, eh. Mira, sin paga te has quedado, mira lo que te digo. Y como no te aparezcas pronto, sin móvil también. Ay, madre mía.